El subgerente de promoción de transporte urbano, tránsito y seguridad vial de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que culminaron los trabajos de señalización del Girón Ángel Delgado y Leóncio Prado, zona que se convirtió en un peligro por la irresponsabilidad de los conductores. El hospital de emergencia, hemos terminado de hacer eso para disminuir por lo menos el riesgo que puedan correr los peatones y conductores que estaba sucediendo demasiada invasión de los carriles. Hoy hemos puesto la señal con fierros de tal manera que se respete un poco, pero a pesar vez quiero hacer invocación, que se respete por favor, porque no falta algunos que siguen atravesando por la parte baja, que está prohibido ya el ingreso, pero sin embargo lo siguen haciendo. Hemos puesto aparte una señalización de pared, está señalizado el piso, está todo bien. El funcionario refirió que señalizarán las calles cercanas a todas las instituciones educativas de la ciudad de Tarapoto y la pintura que usan es la mejor, pero esta durará según las pistas de asfalto o cemento. Si todos los colegios, simplemente que le he pedido mil disculpas a los directores, porque no lo hemos hecho en su momento oportuno, pero por dos factores, un factor que es tiempo, que usted sabe, enero, febrero, hasta marzo, ha sido lluvia constantemente y aún más todavía nuestra máquina que se logró por falta de mantenimiento, que la gestión anterior nos ha dejado para definitivamente sin mantenerlo. Es nuestra obligación hacerlo inclusive antes que empiecen las clases, pero no hemos podido por esas circunstancias. Así que, como digo, nos vuelvo a pedir disculpas a los colegios y que es un compromiso que sí tenemos que hacerlo. ¿El material que usan para el pintado este, señor Matías, ese material es durable? Sí, sí, yo quiero eso también, ese es uno de los grandes comentarios que hay, ¿no? Si usted va a ver una diferencia, en las pistas con asfalto y nuevas, pues te dura muchísimo. Pero si usted va a las partes que son con cemento o asfalto ya antiguo, que ya están quedando solo piedritas, pues definitivamente no dura. No es por el material, es el tipo de piso que está de un cemento, pues no te pega definitivamente a la pintura. Aún más, si usted va por el centro, usted ve en la misma pista que está piedra allá también. ¿Y qué? Pues en piedra no te va a durar. Más que eso, aumenta todavía la lluvia, la arena y el tipo de la inclinación que tiene muchas calles de nuestra ciudad, ¿no? Hace que los vehículos rocen prácticamente para llegar allá y frenen y rápido se lo llevan. Pero eso es especialmente en esa zona que es cemento y cemento ya antiguo, inclusive. Asimismo, pidió más responsabilidad a los padres de familia no darles motocicleta a sus hijos menores, evitarán accidente. Finalmente, habló de los semáforos de la ciudad. Sí, sí, sí. Usted ve ahora los semáforos. No está ya mucho tiempo. Si se deteriora un semáforo, nosotros con la misma estoy dejando muchas cosas de hacer y con la misma ir a arreglarlo. Ya no es ese que mucho tiempo quedaba malogrado un semáforo. Hoy están todos en óptimas condiciones. Si es que por uso se deteriora, pues con la misma estamos reparando. Gracias. 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 Gracias.